Hola a todos y bienvenidos a mi canal. A ver, seguro que habrá algunos de vosotros que estaréis pensando el porqué de este vídeo en español. Pues tengo tres objetivos con este vídeo en español. El primero sería que si sois de habla española y habéis estado pensando que os gustaría que hiciera vídeos en español, pues eso, cumplido. Dos, quizás estéis aquí porque os han diagnosticado esclerosis múltiple y lo primero que se os ocurrió buscar fue esclerosis múltiple en español y os sale este vídeo entonces está bien que haya un vídeo en lengua española para que podáis haceros una idea de lo que es tener esclerosis múltiple. La tercera razón que es la más importante es que yo hace dos años que me mudé a España y bueno hace unos cuantos años que tengo este canal y me encanta haber conectado con tanta gente y seguro algunos de vosotros os reconoceréis sin embargo que también lo aprecio muchísimo que sea gente de otras partes del mundo para hacerme una idea de que se mueve en esas otras partes del mundo y conectar con varias existencias en todos los rincones del planeta. Sin embargo me gustaría crear una comunidad más local también para mi beneficio y para el beneficio de la comunidad en general. Que nos podamos apoyar, ayudar y dar consejos más desde un punto de vista local de qué tenemos a nuestra posición, qué lugares son buenos para acudir, que sean fácilmente accesibles para nosotros. Ese tipo de cositas de la vida diaria que solamente se entienden desde el punto de vista local. Ahora bien habiendo presentado esto me presento a mí mismo pues eso yo soy Sebastián hace unos seis años que tengo este canal de youtube gracias al cual he podido conectar con mucha gente que también vive con esclerosis múltiple y hemos compartido experiencias y existencias consejos de tratamiento, nutrición, ejercicio y varios otros temas. Y bueno pues yo tengo esclerosis múltiple diagnosticada desde el 2013. Empezó en el 2006 con síntomas extraños y después de mucho ir y venir al doctor. En el 2013 por fin di con un doctor que tuvo un buen reflejo de mandarme inmediatamente al hospital cuando renuncié mis síntomas que eran síntomas de doble visión, dificultades para pronunciar y dificultades para caminar. Total que después de unos cinco días en el hospital me diagnosticaron y me dieron mi primer tratamiento que fueron inyecciones semanales de interferón. Bueno pues desde entonces he pasado por varios tratamientos diferentes y he vuelto a tener unos tres, cuatro brotes y en aquel momento vivía yo en Dinamarca. Entonces eso, mi decisión de mudarme a España hace dos años fue por todo el tema de la luz, de la luz solar y la falta de la misma en Dinamarca. Que yo atribuyo mucho mis años vividos en Dinamarca con el desarrollo de mi esclerosis múltiple. Ahora, bien, sé que hay gente aquí en España, un país muy soleado que también tiene esclerosis múltiple con lo cual no puede ser el único factor y no lo es, obviamente. Actualmente estoy bastante estable a pesar de que, bueno, pues tengo dificultades como secuelas de los síntomas que ya he tenido tipo que me canso muy fácilmente al andar y cuando eso sucede sencillamente no puedo caminar, me cuelga el pie. Por lo cual, hay veces que cuando sé que salgo a caminar durante mucho tiempo, me llevo mi bastón y cuento con él para poder seguir caminando y llegar a mi meta. Actualmente lo que hago para tratar mi enfermedad, pues es, tomo mi medicación, que es una pastilla diaria y trato de cuidarme con ejercicio. Soy profesor de yoga, practico yoga, hago musculación, trato de seguir una nutrición equilibrada, variada sobre todo. Bueno, y le dedico mucha, muchísima importancia al sueño. Pues eso, con lo cual llevo una vida relativamente normal a pesar de la enfermedad, solo tomando en cuenta esos pequeños aspectos, esos pequeños ajustes que tengo que hacer a mi vida para poder aguantar. Pues abrí este canal, como dije, para crear una comunidad, para fomentar el diálogo y crear conexiones con más gente. No dudéis en contactarme si tenéis preguntas acerca de este canal, si tenéis preguntas acerca de mi condición o si tenéis otro tercer tipo de preguntas. Yo estoy aquí a vuestra disposición. Suelo ser bastante, seguir bastante de cerca las interacciones de este canal. O sea que si tenéis preguntas, estaré yo lo más disponible posible para contestar lo antes posible. Espero que estéis bien y que os sirva de algo este vídeo y que a ver si creamos una conexión. Gracias, ¿vale? Bueno, un abrazo a todos y os deseo lo mejor. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.